Salón para todos, este es Almirra Joshua de Leví. En este pequeño videoclip voy a estar tratando un tema particular, es una perspectiva del judaísmo. Y no solamente una perspectiva del judaísmo en sí mismo, sino en relación con otros creos religiosos. Bueno, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. El judaísmo en realidad no es un destino a lo cual uno llega, es una jornada. Es caminar hacia un horizonte movible, hacia una meta a la cual sabemos que nunca vamos a poder llegar, pero eso no nos debe ser impedimento para que caminemos hacia ella. No nos está dado, como dice la tradición judía, terminar la tarea, pero eso no significa que no tengamos la responsabilidad de trabajar por su logro, para alcanzar esa meta. Esa meta es el perfeccionamiento del ser humano, del carácter moral y ético del ser humano. Todo el propósito del judaísmo no es sino influenciar los valores éticos, influenciar al individuo que escucha la Torah, que él aprende, que él examina y retarle a subir a un nivel más alto de existencia. Esto se ilustra de una manera muy magistral en una interesante Haggadah que dice que cuando Jacob salió de casa de su padre Isaac y iba camino hacia la casa de su tío, el arameo, dice que en un momento dado las escrituras él tuvo que pausar para reposar. Entonces cuando se acostó a dormir, él soñó y veía en el sueño una escalera y en esta escalera curiosamente él veía ángeles, pero lo interesante es que el texto dice que él veía que los ángeles subían y bajaban. Él se encontraba en un extremo y Dios se encontraba en el otro extremo y los ángeles subían y bajaban. Y los sabios de Israel se preguntaban y decían, pero no son los ángeles ministros de Dios, no están delante de su presencia. No debiera entonces el texto decir que los ángeles primero descendían y luego subían. Y entonces entendieron que lo que el texto quería decir es que hay una comunicación mutua. En el judaísmo el hombre es llamado a subir, a estirar su mano, simbólicamente hablando, y tratar de alcanzar la divinidad. Y de esa misma manera, desde el extremo opuesto, Dios sale al encuentro del hombre para encontrarse en un lugar común. Y dónde se van a encontrar va a depender de cada persona, va a depender del nivel de ser humano, la calidad de ser humano que seamos cada uno de nosotros. A veces ese punto de encuentro va a ser la ortodoxia, va a ser el judaísmo fundamentalista, a veces va a ser el judaísmo liberal, o puede que es un judaísmo conservador, o puede que la persona crezca y llegue a una estatura intelectual y espiritual donde ya no sea siquiera dentro del framework, del andamiaje del judaísmo como lo conocemos ahora mismo, sino sea un tipo de judaísmo como el que practicaron Maimonides y filósofos judíos similares a él. Un judaísmo donde ya la religión ha sido un medio para llevarnos a un plano de existencia donde estamos en un sentido figurativo mirando cara a cara a la Deidad, donde estamos contemplando y reconociendo en cada aspecto de nuestra vida, donde le vemos en cada respiro que damos, en cada latir de nuestro corazón, donde lo vemos en cada amanecer, donde lo vemos en cada atardecer, en los colores que nos regala el arco iris. Así que ese es en realidad el propósito del judaísmo. Pero alguien pudiera decir, Rabino Boricua virtual, usted está extendiéndose más allá de lo que le toca. Usted no es dueño del judaísmo para hacer esas alegaciones. Y eso es muy correcto. De hecho, hay un Midrash que dice que la razón por la cual Dios dio la Torah al pueblo judío en el desierto es porque al desierto no le pertenecía a nadie. Es decir, la Torah no le pertenece a nadie. El judaísmo no le pertenece a nadie. Está libre para que todo el que quiere venir venga y practique y viva. ¿Cuánto? Lo que pueda practicar. Unos van a poder practicar más y otros van a poder practicar menos. Pero eso está a discreción de la persona. Es una relación personal en el judaísmo o el verdadero espíritu del judaísmo. Nunca esperó que fuéramos recalcitrantes en nuestras creencias. Es decir, que si Hashem, sea su nombre bendito, decía que la Pascua había que celebrarlo tal día, no estaba escrito en piedra. Siempre alguien podía venir y decir, mira, y si ese día no lo puedo celebrar, voy a estar entonces a quedarme afuera de esa celebración. Y Dios siempre hacía los arreglos para decir, bueno, si no puedes celebrarla en esta fecha que yo ordené, celebrarán un mes después. Así que el judaísmo es una religión de libertad, libertad de espíritu, libertad de conciencia, libertad para creer, para manifestarse. Nunca se percibió o consiguió el judaísmo como un campo de concentración teológico, un campo de concentración intelectual. El judaísmo significa libertad. Y siempre ha sido así. Dos mil años atrás en el judaísmo teníamos el extremo, en un lado de judíos que no creían en la resurrección, eran los saduceos. Por otro lado teníamos los fariseos que creían en la resurrección, y en ángeles, y en milagros, y así sucesivamente. Por otro lado teníamos los diseños, que no iban al templo ni participaban de ellos, pero eran hombres de una piedad incuestionable. Y también eran parte del pueblo judío. Así que esa es la hermosura del judaísmo. Es un viaje de libertad. Y así como dije que el judaísmo no le pertenece a nadie, también tengo que decir que el Midrash también dice que aún un gentil, un no judío, que se ocupa en los mandamientos de la Torah, en vivir la Torah, en implementarlos o hacerlos parte de su vida, mire, ese gentil, dice el Midrash, que es a los ojos de Dios tan valioso como el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo para ministrar a nombre de Israel, a nombre del pueblo judío. Así que vemos que el judaísmo consiste en una democracia. Dios no es racista. Dios no tiene preferencias. Todos tenían libertad de venir y participar. Porque en realidad todos en el último análisis somos hijos de Dios. Hemos sido creados por el mismo Dios. Todos tenemos un padre común que era Adán. De modo de que ninguno pueda decir, bueno, mi linaje es mejor que el tuyo. Yo soy mejor ser humano. No, todos venimos de un mismo padre. Para que nadie pueda decir que su linaje es mejor. Y de hecho, tendríamos que también intercalar que las figuras más luminosas de la historia judía fueron gentiles que se convirtieron en el judaísmo. Es decir, la esposa de José que crió a sus hijos. Es decir, Ruth la Moabita. Es decir, Rahab la Ramera. Y así sucesivamente tendríamos que decir, Y claro, no podemos dejar afuera a Aonkelos, quien hizo la traducción al Arameo, de las escrituras que todavía se usa hoy en día. Así que los prosélitos siempre fueron una parte indispensable de la comunidad judía. Y no solamente que fuera una comunidad, una parte indispensable, sino que la realidad es que el judaísmo comenzó con un prosélito, con Abraham. Así que si fuéramos a ser técnicos, tendríamos que decir que en un sentido figurado, el mejor judío que existe es el judío prosélito. El que ha abandonado otra religión para abrazar el judaísmo. Porque ha hecho lo que es contra la naturaleza. Es muy normal, no hay gran mérito en que una persona haya nacido judía, criada judía, circuncidada en contra de su voluntad, y que se mantenga en esa religión que es la única que conoce. Eso no tiene mucho mérito. Mérito tiene cuando una persona no es judía, cuando una persona se ha acostumbrado a comer carne de cerdo, a trabajar el sábado, a un estilo de vida totalmente contrario al judío, y voluntariamente decide abandonar ese estilo de vida que conoce. Abandonar la seguridad de los conocidos para venir a ser parte del pueblo que invoca el nombre de Hashem, sea su nombre bendito. Espero que estas palabras sean de aliento y que iluminen los ojos de vuestro entendimiento. La paz para todos. Shalom.